Muy buenos días a cada uno de mis chiquitos que extraño con todo mi corazón. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo empezaron su día? Espero que muy bien. Yo re contenta porque ayer los vi a ustedes y estuvimos trabajando juntos, nos reímos, vi esas sonrías hermosas. Así que quiero decirles que llenaron todo mi corazón de fuerza para seguir unos días más de cuarentena, ¿sí? Ahora les vengo a contar qué vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos una nueva clase de matemática. Hoy vamos a trabajar sobre las situaciones problemáticas. Pero con un problema que me pasó de verdad, de verdad, ¿eh? Que les tengo que contar. ¿Están listos para escucharme la historia que tengo para ustedes? Bueno, el otro día me levanté y estábamos charlando acá en casa con mis hermanos, con mis papás, y nos dio muchas ganas de comer fajitas. ¿A usted le gustan las fajitas? A mí me encantan las fajitas. Pero cuando fuimos a ver la heladera y las cosas que teníamos para hacer las fajitas, nos dimos cuenta que nos faltaban un montón de cosas. Entonces, como fue la idea de comer fajitas, me dijeron, Caro, tenés que ir al súper a hacer las compras para traer las cosas que necesitamos. Así a la noche podemos comer las fajitas. Yo estaba re contenta porque me hicieron caso con lo que íbamos a comer y como acá el súper está muy, muy cerquita, me fui al súper a comprar las cosas que hacían falta. Entonces, compré las cosas y las fajitas, pero, bueno, como hace tanto que no salgo a mi casa con esto de la cuarentena, también aproveché y metí un poquito más de cosas en el changuito del súper para cuando volviera a casa tuviera algunas cositas para cuando estoy preparando las clases, para la tarde. Así que ya les voy a mostrar. ¿Están listos para verlo? Bueno, como les dije, acá voy a poner mi puntero láser y les voy a mostrar todo lo que compré en el súper. Mira, compré la leche porque estaba re buen precio y, además, no empieza el día si no desayunamos. Para ustedes y para el aseño también. Así que lo primero, la leche. Cargue eso, obvio. Después compré pimientos que necesitaba para cortar para la fajita. Unos caramelos porque siempre me gusta tener acá al lado así unos caramelitos para cuando me agarra la tarde unas ganas de comer algo dulce. Así que tenía que comprarlo. Una cebolla también para la fajita. Compré un paquete de galletas Oreo porque la verdad que estaba muy barato y tenía ganas de comer unas galletitas de chocolate porque saben que a la señora le encanta el chocolate. Entonces me compré también las galletitas. Compré una mayonesa porque ya no quedaban más y necesitábamos mayonesa. Compré pollo y las tortillas de las fajitas. ¿Sí? Vamos a ver un poquito los precios. La leche nos salió 40 pesos, 2 pimientos salían 30, caramelo 60. Estaban medio caros, pero nipo. La cebolla 30 pesos, 50 pesos las galletas, 100 la mayonesa, 100 el pollo y 40 las tortillas para las ricas fajitas que íbamos a preparar. ¿Sí? Entonces, cuando fui a la caja y me dieron todo el ticket de las cosas que yo acababa de comprar, decía que tenía que pagar 450 pesos. Pero les cuento algo. Un gran problema que tuvo el señor. Solo había llevado 400 pesos al súper. Así que la verdad tenía un problema. Dicimos, ¿cómo resolvíamos esto si me salía 450 todo lo que tenía que pagar? Muy simple. Vamos a tener que volver a los productos que compré. Realmente, ¿todo, todo eso necesitaba para las fajitas? ¿Qué me dicen ustedes? No. A ver, les pregunto. ¿Leche necesito para hacer fajitas? No voy a tener que dejar si todavía queda un poquito. ¿Pimiento necesito? Sí. ¿Y los caramelos? No, también los voy a tener que dejar, me parece. ¿Cegullo necesito? Sí, muy bien. ¿Galletitas necesito? No. ¿Mayonesa? ¿El pollo? Y las tortillas también. Así que, por desgracia, sacamos de esta lista, vemos por ahora las galletas. Dos caramelos y la leche. ¿Sí? Quería que volviéramos para que ustedes se acordaran qué cosas eran las que había llevado la cena. ¿Sí? Entonces, este mismo problema yo se los voy a dar para que ustedes lo tengan que hacer en sus cuadernos. Y ahora les pregunto, ¿qué productos tuve que dejar si quería comer solo fajitas? Entonces, más o menos estuvimos viendo recién qué productos dejamos. Pero miren ahora lo que pregunta. ¿Cuánto dinero habré gastado para las fajitas? ¿Me habrá sobrado algo de dinero? ¿Cuánto? Acuérdense que les enseñé yo 400 pesos nada más para hacer las compras. Así que, ustedes verán, si les sobra o no me sobra plata de lo que gasté para hacer estas fajitas. ¿Y quieren que les diga algo? Como ahora es de noche, que les estoy grabando el video y compré todo para las fajitas, yo me voy a cocinar y los dejo a ustedes hoy trabajando en este programita. Espero que les vaya muy bien, ¿sí? Les mando un beso así de grande y saben que los quiero con todo mi corazón. ¡Hasta la próxima!